Marine Le Pen sigue su cruzada para formar un gran grupo parlamentario anti-Unión Europea tras las próximas elecciones. En esta ocasión ha visitado Sofía. Ha ido a la capital búlgara a darle apoyo a un pequeño partido. Voluntad, que sin embargo tiene difícil conseguir representación en el Parlamento Europeo. Emmanuel Macron, quien se presentó como un líder en Europa, su movimiento no ha llegado a ningún sitio, no le llega a nadie, no va a ningún país. Ni siquiera sabemos con certeza si estará sentado en el Parlamento Europeo. ¿Se unirán a su movimiento el partido de Viktor Orbán o el partido nacionalista alemán? ¿Qué cree usted? No lo sé, ya lo veremos. De todos modos, lo que es seguro es que lo que defienden, como hacemos nosotros, es la voluntad de las naciones de decidir quiénes entran en sus países. Creo que la primera de las libertades más importante de una nación es el control de su frontera. Le Pen tiene en la figura del italiano Matteo Salvini, líder de la Liga, a su principal aliado y a su gran adversario. No es solo una cuestión de colaboración política. Matteo es un amigo, es un hombre muy leal, tiene una gran voluntad. Y eso lo demostró en tan solo unos pocos meses. Que la voluntad política lo es todo. Decíamos hasta ahora que era imposible regular la inmigración y él dijo que sí, que podemos regularla. Y lo hizo en Italia. Marine Le Pen ha quitado hierro a cualquier disputa y estará en Milán con Salvini en el cierre de campaña con todos los euroescépticos. Las encuestas muestran que podría haber una presencia de la extrema derecha mucho más fuerte en el próximo Parlamento Europeo. Y esto significa que el partido de Marine Le Pen va a estar en condiciones de influir realmente en la agenda europea.